¡Ey! Que vamos a hacer y que nunca las hacemos O hacemos una de 10 O una de 2 No, ¿verdad? Menos, como 3 Quiero iniciar hablando sobre Sus propósitos de año nuevo Los cumplidos y los nuevos A ver Rubén, tú, yo creo que tú Se ve que le echaste ganas Este, sí, pues yo Mis propósitos De este año ¿Del que ya pasó? ¿O del que ya pasó? No, pues Yo, el que ya pasó Pues, mis propósitos eran Ir al gimnasio todos los días Pues, bajar la panza La dieta, pues sí ¡Ah, qué bien! ¿Y cuáles cumpliste, güey? No, es que dice mi mamá que siempre no Que para este año ya, ahora sí Este año ya sí los voy a cumplir Es que el otro año no me dio tiempo Es que no me dio tiempo Porque estaba bien ocupado No, pues sí Sí, güey, pues es que así pasa, ¿verdad? La verdad nos proponemos hacer un chorre Cosas que no terminamos haciendo Pero las volvemos a poner Para el próximo año Para el próximo año Para el próximo año Y prácticamente son La lista de los propósitos De cada año Porque terminamos Sin cumplir ninguno No, güey, o sea O sea, este año, güey Se me va a poner bien buenota, güey O sea, pinche Patrick, güey Se me va a dejar ir así Como que chingado Y no me agarrar, güey Sí, güey, me voy a sacer Ay, no, no, no Pero ya, güey La neta ya El dos, el dos, el dos Ya inició Ya inició el gimnasio Ya me inscribí al Family, güey Ya tengo la membresía por todo el año Güey, todos los días Voy a hacer un chingo ejercicio Un chingo de nalga, chichis, todo, güey Bien buenita y chicha No me voy a poner Vas a ver Vas a ver Ah, ya me vi Pues es tu primera vez en el gimnasio, ¿no? Entonces, bueno Vamos a empezar así Vas a empezar con 10 abdominales Eso lo vas a repetir 4 veces Después te vas a ir Allá A donde están allá las mancuernas ¿Sabes qué son las mancuernas? Cuando te vas a ir a las mancuernas Si hayan las mancuernas Vas a agarrar una Tienes más de De 5 kilos si quieres No hay problema Vas a agarrar una Vas a hacer pesitas acá 10 minutos ahí en la caminadora Ahora vas a correr un chingo De 10 minutos Ya que está así como que bien sudadita Después vas a seguirle Ahora vas a ir Hacia abdominales Unas 50 abdominales Eso lo vas a repetir 5 veces Una serie de 10, ¿ok? ¿Te parece bien? Bueno O sea, ¿cómo? ¿Y la selfie? ¿A qué hora te la tomas? ¿O qué pedo? O sea, es que sí Sí, pues la selfie Porque mis amigas Vienen al gimnasio Aquí vienen al family Se toman una selfie Y veo que cada vez Cada día De la selfie Se van viendo más buenas Y más buenas Y más buenas Entonces tú me estás diciendo Que yo tengo que ir a hacer A correr Y a hacer No sé qué Cosas así Y que las cancuernas O manguernas O como dijiste Y no O sea, yo no sé ¿Qué pedo con eso? A mí me cobraste 1500 por el mes Y ahora me estás diciendo Que tengo que correr Y no sé qué A ver, a ver, a ver O sea, que ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo? La neta, esa es la típica De las mujeres Y también de los hombres Decimos que vamos a hacer ejercicio Que vamos a adelgazar Que la chingada Pero no hacemos nada Otro de los propósitos Muy comunes Es decir Que voy a viajar un chingo Sí, ya ves que mañana es la cena Pues entonces ya, güey Ya tengo mis maletas Las voy a sacar Porque este año, güey Voy a viajar un chingo Yo ya me vi, güey Neta, güey Por todo el pinche mundo, güey Neta que, güey A Monterrey, Guadalajara México, a Dubái A París, a Roma A Londres, güey A Singapur, güey A Marruecos, güey Pues ya lo tengo listo, güey Neta que Y así, güey ¿Qué pedo? ¿Jalas o qué? Pero ¿Con qué dinero, güey? ¿O qué pedo? Porque Pues ni trabajo, tío Viejo, loco Ay, güey Parece que no me conoces Pues ya me puse la tanga amarilla, güey No dicen que la tanga amarilla Es la del dinero Pues ya, güey Es que el año pasado No la había No tenía, güey El año pasado Pues me puse la roja Porque quería encontrar Pues Quería encontrar morrita Y así Y pues ya ves que De volada, güey En enero ya traía Entonces pues ya Tanquita amarilla, güey Este año Padre, loco No, güey Todo Todo el pinche mundo, güey Es más, te voy a invitar hoy Te voy a invitar Yo, la neta No creo mucho En esas madres De que te pones un calzón rojo Que saques las maletas Que te pones un calzón amarillo Para mí son mamadas Sí O sea Para mí va a pasar Lo que tenga que pasar En el año Y eso es todo Este año, güey Este año Ahora sí, güey Ya, ya Nada de que camione, güey Esas son mamadas, güey Este año me voy a comprar Un pinche carrazo, cabrón Ya tengo rondo, buen rato, güey Y dije No, no, no Ahora sí, padre Ahora sí Nada de que no puedo De que no voy a ir Me va a volar La pinche greña, compa Ay, ya, madre ¿Qué carro quieres comprar, güey? ¿Qué carro? Un Zurwey Del 2019 Sí, de aves Los que tienen De los que ya tienen Aéreo condicionado Y pa, pa, pa Meter discos Y auxiliar Y vas a verlo Ya me viva El pinche malecón Y bueno Pues eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan reído Que le den like Que lo compartan Que se suscriban al canal Uno de mis propósitos De año nuevo Es llegar a los 10 mil suscriptores El próximo año Así que espero Que me ayuden a cumplirlo Muchas gracias Por estar aquí Porque hasta el final Feliz año nuevo Nos vemos en el próximo video Un abrazo a todos Y bye Chau